El Periódico 5 El Periódico 5 No hay personas lesionadas, son solo daños materiales Aquí en el lugar se pusieron unos conos para alertar a los automovilistas que se desplazan de norte-sur sobre la avenida Seferino Morales Y bueno pues son solo daños materiales los que deja este accidente aquí en este lugar Seferino Morales Aquí participa, les repito, esta unidad del transporte público de la ruta 17 Y bueno pues una camioneta Chevrolet perteneciente a la empresa Easy No hay personas lesionadas Eduardo Alaniz, desconocemos el nombre del operador de la camioneta de la empresa de cable Y bueno pues lo importante, lo importante son solo daños materiales No hay personas lesionadas Vean ustedes como queda la camioneta Easy Completamente dañada de la parte de enfrente Y bueno pues no se reportan personas lesionadas Si usted viene transitando sobre la calle de Seferino Fajardo Ya que al cruzar el libramiento Emilio Portes Gil se va a topar con este accidente El cual deja daños materiales Hasta el momento pues no ha llegado ninguna autoridad de tránsito No sabemos si ya se hizo el reporte o no Pero pues maneje con mucha precaución Aquí observamos como los automovilistas que vienen de Sur-Norte Pues pasan sin ningún problema Pero los que vienen de Norte-Sur Pues si tienen que esperarse para poder pasar Ya que los vehículos están obstruyendo los carriles de circulación de Norte-Sur Y bueno para que usted maneje con mucha precaución Pues bueno amigos con estas imágenes nos despedimos Cuídense mucho, somos Periódico el 5 Que tenga usted un excelente día Nos vemos en la próxima transmisión ¡Gracias!